Porque en tus besos descubro matices Que llevan mi cuerpo a sentir lo más simple Guarda aquí mi corazón Es el guardián y mi dragón Siempre es en mi protector Regálame Una vida que se encienda con tu luz Muéstrame una vida entera Llena de bellos momentos Tómame con mucha fuerza Que confiar en tus besos aquí Me quedo para ser parte de ti Llévame a donde tú quieras Búsqueme un día perfecto Cuida que jamás se rompa Este corazón que entrego hoy aquí Que desde ahora es solo para ti Abrázame Sin tu mirada no podré seguir Gracias por ver el video